Compañero, Leonardo Cabrera desde Los Olivos. Así es, vamos a ver qué es lo que está pasando también en esa zona de Lima. ¿Cómo estás Leonardo? Buenos días. ¿Cómo están? Así es, buenos días. Girón Agatas, aquí en el distrito de Los Olivos, cámaras de seguridad han captado el momento en que delincuentes a bordo de un auto asaltan a cuatro chicos que estaban caminando con dirección hacia la avenida Universitaria. Estamos aquí a una cuadrita nada más de esta avenida. Ahora salen armados, los persiguen, los golpean para llevarse celulares y billeteras. Tenemos ya las imágenes de cámaras de seguridad para que puedan describirlas. Así es, Leonardo. Ahí estamos viendo la manera en la que estos jóvenes caminaban tranquilamente cuando de pronto son interceptados por estos maleantes, delincuentes armados, que se creen muy envalentonados porque tienen un arma en la mano y terminan dejando así, despojando de todas sus pertenencias a estos muchachos. Vamos a repetir la imagen para que usted pueda captar qué es lo que había pasado segundos o minutos antes. Ellos estaban conversando en la esquina del barrio, como lo solían hacer, y de pronto avanzan. Los cuatro están cruzando tranquilamente. Uno de ellos incluso tiene el celular en la mano. Y atentos con el vehículo que viene detrás, porque con ese carro negro es que se bajan estos delincuentes. Y bueno, ahí está, ¿no? Los apuntan con sus armas y terminan robándoles todo. Hay que precisar que este auto negro, segundos antes, había pasado también por la misma esquina observando a estos jóvenes y se había dado la vuelta. Es decir, ya los estaban observando, ya estaban midiendo cada uno de sus pasos para poder llegar y atacarlos. Y por supuesto, las dos jovencitas que se encontraban allí ingresan a uno de los locales o se van corriendo hacia el pasaje. Eso nos lo puedes precisar tú, Leonardo, por favor. Pero los dos varones se quedan más bien en la vereda y son aquellos que reciben esta primera amenaza con arma de fuego. Uno y luego el otro sujeto directamente con el arma empuñada. Y por supuesto, eso es lo que genera tanto demor, la capacidad que puedan tener esos sujetos de matarte por un celular. Leonardo, ¿qué es lo que dicen los vecinos en la zona? Cuéntanos, por favor. Justo se acercan también los vecinos, pero no quieren salir ante cámaras. Es más, me acaban de pasar otro video registrado aquí volteando nada más. Ahí está una señorita caminando porque esta es la hora en la cual todos se van a trabajar. La señorita está caminando con su celular. Y ahí está, parece una mototaxi con arma en mano. Le quitan la billetera, el bolso. El bolso, el celular, imaginaos. Y bueno, finalmente la moto se va. Ustedes están viendo, miren, es la hora en la cual las personas salen a trabajar, salen a hacer, los chicos se van a la universidad, al colegio. Estamos a media cuadra de la avenida universitaria y nos dicen aquí que está imparable. Pero el temor de ellos es que todos en sus comentarios que hemos estado recibiendo desde hace más de una hora que estamos acá nos dicen son los mismos. Nosotros les damos las características a los policías, les damos las características de los vehículos al serenazgo, pero no se hace nada. Y tenemos miedo que si salimos a declarar vengan y nos hagan algo porque esto no es la primera vez. Esto ya viene desde hace más de dos meses. Los han agarrado prácticamente de caserito. Vienen en auto o vienen en mototaxi, pero saben que esta es la hora pues en la cual uno va caminando rapidito y al toque te interceptan. A veces uno está con el celular, avisándole a alguien que va a llegar quizás ya al trabajo y ahí te roban el celular. Así que estamos exactamente en calle Alatas. Ocurre en este cruce, aquí hay un parque también. No vemos que haya cámaras de seguridad de la municipalidad. Todo ha sido captado por las cámaras de seguridad de los negocios, de las personas que transitan por este lugar. Y esta es la calle en la cual se registra pues el robo o el asalto. En esta mototaxi a una señorita también. De verdad que ver a esos muchachos, ¿no? Caminando tranquilamente y después reaccionando con mucho pavor al ver las armas a solo centímetros de ellos, nos genera pues esta indignación que puede sentir cualquier persona cuando ve a sus hijos en peligro, cuando no se puede caminar tranquilamente por ningún lado, ¿no? Ahí el delincuente va directamente a robarle el celular y bueno, apunta también a los otros sujetos. Leonardo, recordemos que el día de ayer justo tú conversabas con algunas autoridades y te decían parece que la delincuencia ha migrado. Como ha habido pues estado de emergencia en algunos sectores, pues habría migrado a estos distritos donde no tienen esta vigilancia. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Cuéntanos. Señor, esta no es la primera vez que están robando por aquí. Los vemos que vienen...